Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 4 de diciembre. Hoy reseñamos la vida de San Juan Damaceno, obispo y doctor de la iglesia. Se le llama Damaceno porque era de la ciudad de Damasco en Siria. Su fama se debe principalmente a que él fue el primero que escribió defendiendo la veneración de las imágenes. Era hijo de un alto empleado del califa de Damasco y ejerció también el importante cargo del ministerio de Hacienda de esa capital. Pero de pronto dejó todos sus bienes, los repartió entre los pobres y se fue de monje al monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén. Juan se dio cuenta de que Dios le había concedido una facilidad especial para escribir para el pueblo y especialmente para resumir los escritos de otros autores y presentarlos de manera que la gente sencilla los pudiera entender. Al principio, sus compañeros de monasterio se escandalizaban de que Juan se dedicara a escribir versos y libros porque ese oficio no se había acostumbrado en aquella comunidad. Pero de pronto cambiaron su opinión y le dieron plena libertad de escribir. En aquel tiempo, un emperador de Constantinopla, León, dispuso prohibir el culto a las imágenes metiéndose él en los asuntos de la iglesia, cosa que no le pertenecía y demostrando una gran ignorancia en religión, como se lo probó en una carta famosa el Papa Gregorio II. Y fue entonces cuando le salió al combate con sus escritos San Juan Damaceno. Como vivía en territorios que no pertenecían al emperador, podía escribir libremente sin peligro de ser encarcelado. Y así fue que empezó a propagar pequeños secretos a favor de las imágenes y estos corrían de mano en mano por todo el imperio. León decía que los católicos adoran las imágenes. San Juan Damaceno le respondió que nosotros no adoramos imágenes, sino que las veneramos, lo cual es totalmente distinto. Adorar es creer que una imagen es un Dios que puede hacernos milagros. Eso sí es pecado de idolatría. Pero venerar es rendirle respeto a una imagen porque ella nos recuerda un personaje que amamos mucho. Por ejemplo, Jesucristo, la Santísima Virgen o un santo. San Juan Damaceno decía en sus escritos, Lo que es un libro para los que saben leer, es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen. Dicen autores muy antiguos que el emperador León, por rabia contra San Juan Damaceno, por lo bien que escribía en favor de las imágenes, mandó a traición que le cortaran la mano derecha con la cual escribía. Pero el santo que era devotísimo de la Santísima Virgen se encomendó a ella con gran fe y por intercesión de la Madre de Dios le curó la mano cortada y con esa mano escribió luego sermones muy hermosos acerca de Nuestra Señora. Hoy, reseñamos otros santos y son Santa Bárbara de Nicomedia, San Anón de Colonia, San Bernardo Cardenal, Beato Francisco Galvez, Beato Jerónimo de Angelis, Beato Pedro Pectinario y Beato Simón Giempo. Oración a María de San Juan Damaceno Oh, hija de Joaquín y Ana, Oh, Señora, recibe las oraciones de un pecador que te ama y honra ardientemente y mira a ti como su única esperanza de alegría, como la sacerdotisa de la vida y la guía de los pecadores para retornar a la gracia y al favor de tu Hijo y la segura depositaria de la seguridad aligera el peso de mis pecados, vence mis tentaciones, haz mi vida pía y santa y concédeme que bajo tu guía pueda llegar a la felicidad celestial. Amén. 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 Gracias por ver el video.